¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu voz y su arte no pasan los años Y vaya donde vaya lo admira la gente Porque viene montado en un torito guapo Venga chicos, déjalo de exageraciones Si cante algo en la vida lo hiciste trabajando Pero siempre has tenido un buen par de canciones Tu voz es un torrente que va patrullando Fanny, tú que me alegras la vida Va a colgar mi parabrisa Y yo no sé lo que haría sin ti Fanny, con tu canta y con tu rumba Consigue que no me hunda A tu lado más fácil conducir He sufrido momentos de sinsaboreo Aún así la esperanza nunca se pierdeo Alegremos muchachos los corazones Que la vida es un taxi con una luz verde Fanny, tú que me alegras la vida Va a colgar mi parabrisa Y yo no sé lo que haría sin ti Fanny, con tu canta y con tu rumba Consigue que no me hunda A tu lado más fácil conducir Es un tío que es un fenómeno Un artista sin igual Amigo de sus amigos Pero sin barricona Te canta, te baila y tiembla de escenario Los casetas de mi Fanny no los quito de la rada Vaya Torito Torito guapo Tiene botines No me ha descarto Porque tú eres lo más grande Porque tú eres lo mejor Que lo grite todo el mundo El Fanny, el tío Fanny, tú que me alegras la vida Va a colgar mi parabrisa Y yo no sé lo que haría sin ti No es para tanto Fanny, con tu canta y con tu rumba Consigue que no me hunda A tu lado más fácil conducir Nada, miro mío Fanny, tú que me alegras la vida Va a colgar mi parabrisa Y yo no sé lo que haría sin ti Menó, menó Fanny, con tu canta y con tu rumba Consigue que no me hunda A tu lado más fácil conducir Enorme lo Juancho Y no es el otro que me invita por todos lados, hombre